¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por venir a esta celebración que es la celebración de ustedes! ¡Hoy es el día en que tenemos que manifestarnos orgullosamente colombianos! ¡Hoy es el día en que tenemos que demostrar lo que es Colombia en los últimos años! ¿Colombia es un país de empujes? ¡Un país de gente buena! ¡Un país de gente trabajadora! ¿O acaso no lo demostramos con nuestra selección Colombia en Brasil? ¡Hoy es el día de hoy! ¡Por allí no te voy a guardar el campo de Colombia! ¡Suscríbete al canal! 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 Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Para adorarte con esa locura Que solo tiene el amor de mi tierra Voy a regalarte un beso en la luna Y te daré una noche de fundas y luceros Como es la noche mía La cascada de besos de donde De vos ojos, tu amor y tu poesía Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te vienes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía En nuestra vida de la vida mía Mi super parejo Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te vienes del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Que tengo aprendido del amor de mi tierra Quiero que lleves en ti la vida mía Quiero que te vienes del amor de mi tierra Gracias 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 Gracias